A ver, un aplauso para la laza, un aplauso para la laza Para que pase Chucho, a ver Chucho, ¿dónde está Chucho? Vea la web, estoy en Chucho No vamos a empezar si no hay chucha Cuéntate, no vamos a destruir, a ver chucho Chucho, Chuchito, Chucho, Chuchito, Chucho, Chuchito Y vamos a la vuelta, nosotros decimos Chuchito Chuchito, Chuchito de cariño porque ya cuando estamos ahí Viene un ambiente, hay chuchito, Chuchito, Chuchito Chuchito, 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 Chuchito Chuchito, fresco, tú lo sabes, y fresco, paña Y para, paña Y uno, y dos, y uno, dos, tres Un teléfano que sé con un fresco No go tardes mal, hijo de corazón Te estás pegando dulce el vientre Si quieres vos robás mi pobre corazón Me harán mis pedazos queridos ¡Una la derecha! ¡Izquierda! ¡Atrás! ¡Y la verdad! ¡Vosotros no detrás de mi corazón!